El señor Mauricio Palau Cárdenas, amigo, nos conocemos hace más de 20 años, hemos hecho música juntos, hemos hecho proyectos, grabaciones musicales juntos, un gran ser humano, lo quiero profundamente y bueno, bienvenido Mauro. Gracias Alejandra, gracias Alexandra, el dúo Laza, por permitirme estar con ustedes y gozarnos estas canciones, bien, bien chévere para todos ustedes además, para que disfruten el canal de YouTube del dúo Laza. Un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín, para cuidarla. Aquella flor, de pétalos dormidos, a la que cuido hoy, con todo el alma, recuperó el color, que había perdido, porque encontró un cuidador, que la regalara, le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor, para que no se dañara, de aquella flor. Hoy el dueño soy yo, hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor, que un día se había perdido, y con la luz del sol, y con la luz del sol, se fue la sombra, y con la sombra la distancia, y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor, Para que no se dañara, de aquella flor, y el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que nadie le robe el color, Para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya.